mal, porque yo tengo una pregunta de raíz. ¿Cómo es posible que yo gane una candidatura a lo que sea? Y a mí se me nombra en un ministerio. Yo todavía estoy en esa... Yo todavía eso quiero como entenderlo. ¿Por qué yo soy atractivo y por qué yo soy un blanco para un ministerio cuando yo acabo de ganar lo que sea, una alcaldía, una regiduría, una senaduría, una diputación, lo que sea? Porque yo no entiendo entonces dónde queda el compromiso y el respeto que se le tiene al voto del ciudadano. Nadia aspiró a una vea regidora. Yo voté por Nadia, por ejemplo. No, no llegamos a votar porque el candidato se fue y nos quedamos sin boleta. Entonces, yo no puedo por un ejemplo. No pudieron votar por mí. Yo voté a otro litoral. No, pero un ejemplo. Yo voto por Nadia. Me dejó la pelota en la mano. ¡Chá, te dejó el blanco! Nadia ganó la regiduría. Ah, entonces Nadia se va por otro lado. Que ponga otro ejemplo que es un tema sensible para mí todavía. Yo estoy de psicólogo todavía. Entonces, ¿dónde está el respeto al voto del ciudadano? ¿Qué se le va a decir al ciudadano que votó por Kelvin Cruz? ¿Qué votó? Pues yo no estoy entendiendo. Que votó por Kelvin, pero que no va a poner otro alcalde. Dice un refrán. Y yo soy una persona que creo mucho en los refranes porque son productos de la sabiduría popular. Y de vivencia. Que más vale ser cabeza de ratón. Que cola de león. Que cola de león.